Y a cuando no nos falta que el domingo es el día de los enamorados Que era un domingo esplendido y hermoso Me disponía a ir a visitarte Bajaba alegre pensando en tus miradas Para mirarme en tus ojos tan hermoso Bajaba alegre pensando en tus miradas Para mirarme en tus ojos tan hermoso Quiero llegar al frente de tu casa Mi alma quedó muy triste y conmovida Al saber que allí tú ya no estabas La tristeza de comían heridas Al saber que allí tú ya no estabas La tristeza de comían heridas Que no nos dejen de dar mal vida porque no aplauden A ver, vamos Con esas partitas todos, carajo, todos Eso Oiga, qué belleza Seguí en la vida muy triste y amargado Y sin saber donde te hallabas tú Pues ni siquiera de mí te despediste Me dejaste muy triste y desolado Pues ni siquiera de mí te despediste Me dejaste muy triste y desolado Oiga, sí, señor